Número 5. Alfombra de diseño moderno, ideal para cualquier habitación de la casa. Hecho con gran cuidado y atención al detalle. Esta alfombra rectangular mide 160 cm x 230 cm. Los motivos minimalistas de la alfombra la hacen adecuada para cualquier estilo. Muy resistente al desgaste del uso diario gracias a su efecto repelente natural. El pelo de esta alfombra mantiene su forma. Disponible en diferentes tamaños. Excelente producto certificado. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. Alfombra cuadrada de lana anudada a mano y tintes naturales. Ideal para cualquier habitación. Mide 294 cm x 300 cm y tiene 8 mm de grosor. Disponible en diferentes tamaños. Esta alfombra es fácil de limpiar e ideal para los alérgicos gracias a sus fibras sintéticas. Tiene una gran resistencia al desgaste, es ecológico, no se desprende y proporciona aislamiento térmico. Se adapta a cualquier estilo, tanto moderno como más tradicional. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Fantástica alfombra. Ideal para el dormitorio, el salón, el comedor, el pasillo y el despacho. Esta alfombra está anudada a mano con lana de alta calidad. Gracias a su pelo, es extremadamente suave al tacto y es un placer caminar sobre él. Gracias a su diseño sencillo y minimalista da un toque rústico y encantador. Se adapta a todos los estilos. Natural y duradero. Excelente alfombra certificada. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Alfombra ideal para el dormitorio, el salón, el comedor o el despacho. Disponible en diferentes colores y tamaños. Esta alfombra es muy resistente gracias a su efecto repelente natural. El pelo de esta alfombra mantiene su forma. Diseño minimalista. Artículo de gran calidad. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Esta alfombra rectangular mide 250 cm x 350 cm y tiene un grosor de 10 mm. Hecho a mano. Los patrones minimalistas de la alfombra la hacen perfecta para cualquier habitación. La alfombra de lana soporta perfectamente el desgaste del uso diario gracias a su efecto repelente natural. El pelo de esta alfombra mantiene su forma. Diseño minimalista de alta calidad. Disponible en otros tamaños. Artículo certificado. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.